Es 2017 y la forma de comunicarse entre las personas ha cambiado completamente. También en las empresas, hoy en día todo está en la red y a disposición de cada uno de nosotros a través de los smartphones. Por eso los empresarios deben adaptarse y aprovechar las soluciones digitales. Es el consejo del gerente de la Sociedad Leonesa de Telecomunicaciones Red Lion. Eduardo Rodríguez visita esta noche el Café Televisión para hablarnos de la importancia de saber adaptarse a las nuevas tecnologías. Insiste en que a través de los teléfonos inteligentes se consulta todo, se analiza el producto y se compra. Las guías telefónicas e incluso los ordenadores han quedado ya en segundo plano. Por eso todo lo que quiera venderse debe estar en la red y preferiblemente en formato adaptado al dispositivo móvil. Red Lion es una empresa leonesa fundada hace tres años por tres socios. Su trabajo es asesorar en materia de comunicaciones y también de soluciones digitales. Actualmente cuenta con 20 empleados y es la distribuidora oficial de Vodafone en León, Zamora y Salamanca. Consideran que el mundo empresarial ha cambiado y defienden la figura del emprendedor, aunque insisten en que antes de arrancar, éste debe conocer al 100% su negocio para evitar fracasar prematuramente. Somos la cara visible de Vodafone. Todo hoy en día tiene que estar en la red. ¿Cómo se puede emprender más? Dando dosis de realidad. Si buscas una empresa en Google y esa empresa no aparece en Google, una empresa de limpiezas, una empresa de mudanzas, una empresa de transporte, no está. De la unión de tres socios, empezamos siendo tres socios profesionales del sector, de las telecomunicaciones y la idea era hacer la mejor distribución de telecomunicaciones en León, hacer una empresa formada por gente de León para gente de León, y esa ha sido la idea siempre, intentar que las empresas de León produzcan más, potencia en su negocio y trabajar mano a mano con Vodafone, que para nosotros tiene toda nuestra confianza. Hemos sido varias veces la mejor distribución del canal de la territoria al norte y esto se debe al trabajo continuo que desarrollamos. Sí, en León, en Zamora y en Salamanca, y ahora estamos con idea de expandirnos a Valladolid, a Valencia, a otras provincias de Castilla y León. Actualmente estamos ya, hemos hecho un equipo, somos casi 20 personas y hay una cosa de la que estamos siempre muy orgullosos y es que todas las personas que trabajan con nosotros tienen un empleo digno, creemos en la productividad. Hay libertad horaria, no creemos en los horarios, pero eso no implica que nuestros empleados sean freelance, no, no, nuestros empleados están dos de alta en la suya social, con todos sus derechos, con sus incentivos, etcétera, etcétera. Un trabajador bien remunerado es un trabajador que rinde el doble, un trabajador con libertad de horario es un trabajador que rinde el doble y la conciliación laboral. Hoy por hoy, ¿cómo vas a tener gente en León con 30 y tantos años y con niños que no les permitas unas ciertas libertades? La gente es más feliz y trabajar de lunes a viernes. Nosotros creemos en ello. El tiempo que trabajes, máxima concentración. El resto disfruta de la vida. La conclusión a la que hemos llegado, nos da igual que tengan 25, 35, 45 o 55 años. Gente que quiera trabajar y aprender, que creo que es lo básico hoy en día, querer aprender. No ir así como los burrines, ¿no? Yo sé hacer esto y de aquí no me muevo. No, no, es que tenemos que abrirnos a todo. Lo que digo, de ser historiador del arte y estar haciendo paleografía con documentos del siglo XVI a esto que hago yo ahora mismo, hay gente que dice no, no, a mí no me acerques la tecnología, no, a mí no me compliques la vida, no, ese teléfono no, que es muy complicado. Pero vamos a ver, es que eso todo hoy en día son las herramientas del futuro. Es hacia dónde vamos. El que no lo quiera ver, pues bueno, sabe hacia dónde va su futuro, ¿no? La comunicación con Vodafone es fluida. Estamos muy agradecidos a Vodafone por la confianza que han depositado en nosotros. Todas las semanas mantenemos con ellos un par de reuniones y bueno, vamos a Madrid. Hoy, por ejemplo, mis socios están en Burgos y parte del equipo en formación y ellos muchas veces nos piden también feedback de lo que vivimos. Hoy en día es esencial las sinergias con otras empresas, los networking, todo esto de lo que tanto se habla hoy en día, colaborar con otras empresas, transmitirnos ideas y demás. Y Vodafone la verdad es que nos lo pone bastante fácil. Tenemos un acuerdo con la FELE, por ejemplo, pertenecemos al CEL también. Todas las asociaciones de empresarios que hay aquí en León intentamos trabajar con ellos. Y un poco va por ahí la idea. Somos la cara visible de Vodafone aquí en León y es lo que queremos que se nos reconozca. Con la campaña que estamos ahora mismo es si no son los de León Rojo, no son los auténticos, porque queremos que la gente nos identifique con ese León Rojo, que es nuestro símbolo, el que llevamos en los coches, en los Fiat 500 que están por ahí por la ciudad. Que la gente se sienta identificada con Vodafone, con el León y con Red Lion, que somos nosotros. Y Red Lion, que sea Vodafone. Vodafone lleva tres, cuatro años siendo la compañía que más ha invertido en infraestructuras y a nivel rural muchísimo. O sea, yo me acuerdo hace años, la gente te decía, no, es que me voy el fin de semana a San Isidro y no tengo cobertura en San Isidro. Hoy en día somos los que mejor red tenemos en San Isidro, en la estación de esquí de San Isidro. O había gente que decía, mira, es que yo me voy a la parte que limita con Portugal por la parte de Zamora y no tengo cobertura. Allí no hay ningún problema. Aparte, Vodafone hoy por hoy es la única compañía que tiene el roaming abierto. Que dicen, no, a partir del 15 de junio tiene que estar abierto por todas las compañías. Es que eso en Europa hace años que existe y Vodafone es la única que ha trabajado en ello. Muchísimas empresas de transporte iban a Portugal o iban por la parte de Zamora, pillaban cobertura de una red de Portugal, claro, luego venían a lo que venía en la factura. Nosotros siempre hemos tenido gratuidad en ese aspecto. Y la cobertura en León, que es tan importante por la topografía que tenemos, por las montañas, pues te ibas a Crémenes hace años y la gente decía, no es que solo tengo cobertura con Movistar. Hoy por hoy eso no ocurre. Hoy por hoy prácticamente todas las compañías tenemos, tanto Vodafone como Movistar como Horas, tenemos prácticamente la misma cobertura. Puede haber núcleos en los que a lo mejor solo tenga Vodafone, que esto ocurre también, que es lo que me empeño yo en transmitir a la gente cuando dicen, no, yo es que yo soy de Movistar. Bueno, es que a lo mejor hay ciertos puntos en los que solo tienes cobertura con Vodafone, hoy por hoy. Y en cuanto a la fibra, Vodafone ha hecho el mayor esfuerzo. Comprando o no, por ejemplo en León Capital somos los que mayor cobertura de fibra tenemos. Llevamos ya bastante tiempo trabajando todos en el sector, entonces conocemos bastante el parque empresarial de León. En cierta manera, el empresario leonés al final es como el empresario de otras provincias. Las provincias de interior, ¿qué nos ocurre? Pues que a lo mejor lo que nos pasa es que nos lo creemos menos. Nosotros tenemos un lema, que es todo lo que puedes imaginar, es real. Y ese es uno de los fundamentos de nuestra empresa. Nosotros queríamos ser la mejor distribución de telecomunicaciones de Castilla y León y creo que lo conseguiremos. Y lo que intentamos transmitir a nuestros clientes es que tienen que ir más allá, no mirar solamente hacia adentro. Si miramos solamente hacia León, hacia nuestra provincia, nos vamos a empequeñecer, tenemos que mirar mucho más allá. Y tenemos muchísimo potencial. Nosotros lo hemos visto en comparación con otras provincias. El potencial de León, la idea que tenemos de exportación, de expandir el negocio, de ser comerciales, va mucho más allá de lo que nos creemos. Pues te encuentras de todo. Te encuentras desde el empresario de toda la vida que te dice, no, no, nosotros queremos internet para los gerentes de la empresa y el resto de empleados que no tengan internet. Eso hoy en día no tiene sentido, porque todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un teléfono particular desde el que tiene internet. Todos trabajamos con smartphone, todos estamos comunicados a partir de ahí. Hoy en día sucede cualquier cosa a nivel nacional y tú te enteras a los dos minutos. Tenemos un nivel de información brutal. Lo comentábamos antes, yo hoy antes de venir aquí ya he comprado dos cosas desde casa por internet. Y de eso se trata. O sea, el que piense, no, yo es que abro a las 10 de la mañana en el centro, que no, macho, que igual has vendido a las 6 de la mañana un artículo en Japón, si tú quieres y si trabajas bien. De eso se trata, de que te levantes por la mañana y veas que ya has hecho ventas. Tenemos clientes de todo perfil y hemos vivido el cambio generacional. Ahora estamos muchas veces ya con la segunda generación o la tercera generación de muchas empresas. Y es muy importante dar confianza a los jóvenes. A los jóvenes, fíjate, ahora ya somos jóvenes los que tenemos treinta y tantos años, ¿no? Que antes ya eras una persona... Pues esa es la idea. Vemos muchas veces que la primera generación no acaba de delegar en la segunda generación. Ves empresarios de una segunda generación de treinta y tantos años, cuarenta años, que todavía están los padres allí, vendientes del negocio. Y yo creo que es esa otra generación entre la que me incluyo, la que estamos viendo, estamos a medias entre lo que llaman ahora los millennials, ¿verdad? Y esa otra generación. Y es que las comunicaciones han cambiado absolutamente. Y tenemos que trabajar en ello. O sea, ahora, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ya no te puedes buscar un local en Santo Domingo o en Ordoño, porque tu negocio no va hacia ahí. Tu negocio va muchísimo más allá. Te tienen que conocer en Valencia, te tienen que conocer en Asturias, en Madrid. ¿Y cómo se desarrolla todo eso? Pues a través de Internet, que es el canal con el que llegamos a todo. Y en eso estamos trabajando ahora mismo, ya no solamente en telefonía móvil, en telefonía fija. A nosotros nos fastidia bastante cuando nos dice, bueno, ¿qué vendís? A vendernos teléfonos. Nosotros no vendemos teléfonos. Nosotros vendemos soluciones de empresa, soluciones de comunicaciones, que es algo importantísimo hoy en día. Si buscas una empresa en Google y esa empresa no aparece en Google, una empresa de limpiezas, una empresa de mudanzas, una empresa de transporte, no está. No es que estoy en páginas amarillas, ¿no? En páginas amarillas ya no pintas nada, porque páginas amarillas no lo mira nadie. Hoy en día, ¿qué mira todo el mundo? El teléfono, Google. Una página web que no esté adaptada a la telefonía no es una buena página web. Una página web para ver en el PC, ¿qué mira el PC hoy en día? Los funcionarios. La mayor parte de la gente lo que mira es el teléfono, miran el iPhone, miran el Samsung, el que sea, ¿no? Por ejemplo, una agencia de viajes. Una agencia de viajes es fundamental que tenga una buena página web. Una agencia de transportes es esencial. Una empresa de paquetería o de mensajería, hoy en día, no me cabe en la cabeza que una empresa de paquetería no te llame por teléfono antes de llevarte un paquete, cuando la gente no está en casa. Es algo que lanzo a los cuatro vientos y que me harto de decir. Empresas de transporte, ¿cómo puedes vivir tranquilo cuando no sabes dónde están los transportistas o los chofer y si hay productos que te calculan específicamente el punto en el que está esa persona a cualquier hora del día? Y es lo que intentamos transmitir. O sea, nosotros no vendemos teléfonos, vendemos comunicaciones, comunicaciones en general. La educación española. Yo soy historiador del arte y siempre lo digo y lo defiendo. Estudio en una carrera que me gustaba, que por convicción creo en ella y a la que me dedico cuando puedo, por afición. Sin embargo, pues yo creo que un emprendedor nace desde el comienzo que empieza su carrera laboral allá donde sea. Uno puede empezar secando platos y acabar llevando una empresa. Como es mi caso. Entonces yo creo que hay que dar mucha más confianza a la gente joven. Un chico de 18 y 19 años no le pueden tener tan sobreprotegido como Celestino hoy en día. Yo veo a mis sobrinos, por ejemplo, con 17 y 18 años y están como niños de 10 años. ¿Qué hay que hacer? Creer más en la gente. ¿Cómo se puede emprender más? Dando dosis de realidad. Yo veo mucho emprendedor que fracasan a los seis meses, al año, de haber hecho una empresa. Que piden la capitalización del INEM y al año están igual. Han fundido todo y han hecho una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no creían en ello? No lo sé. ¿Por qué no estaban formados para ello? Es que la formación es básica. La formación es la base de todo. Uno no puede emprender en algo. Está muy bien tener un bar o tener... Pero tendrás que conocer el negocio. Tú para tener un bar, te habrás tenido que dedicar a ello años. Para tener una empresa de telecomunicaciones, te habrás tenido que dedicar a telecomunicaciones durante años. Yo es lo que pienso. Yo he sido empleado, ahora soy gerente y no me cabe en la cabeza. Los procesos selectivos que hacemos en León, trabajamos por León. Yo creo en la gente de León. Quiero dar trabajo a la gente de León. Pero no me cabe en la cabeza que cuando abrimos un proceso selectivo, vivamos lo que vivimos hoy en día. O sea, a lo mejor a la convocatoria se te presentan 30 o 40, de los cuales a las entrevistas van 12. De esos 12 que van a las entrevistas, mucha gente te aparece desaseada, sin formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo así porque yo soy muy claro. Yo soy de León y me jacto de ello y de hablar muy claro. Es como Revilla en Cantabria. Entonces, te quedas con dos o tres personas. De esas dos o tres personas, a lo mejor seleccionas a uno y no te aparece el día que le llamas para empezar a trabajar. Una persona, ¿cómo no vas a ver hacer un Word, hacer un Excel, hacer un PowerPoint? Hoy en día, cuando prácticamente toda la educación que hemos tenido nos ha llevado a ello. Es que es impresionante. Mi madre tiene 65 años y maneja el Word de maravilla y aprendió hace cinco o seis años. ¿Cómo puede ser que gente de 30 años no sepa abrir un documento Word en León? Luego nos extrañamos. La gente se va a Madrid. ¿A qué van a Madrid? ¿A vivir con 900 euros en Madrid? Yo no entiendo, perdonadme. No me cabe en la cabeza con lo bien que se vive en León y la calidad que tenemos en León de vida. Es que no me cabe en la cabeza.